La hermandad de donantes de sangre de Ciudad Real ha celebrado unas jornadas de extracción de sangre durante los días 18 y 19 de julio en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Miguel Turra. Los ciudadanos que quisieron asistir a donar sangre debían superar una serie de requisitos. Tienen entre 18 y 65 años, un peso superior a 50 kilos y una historia clínica regular. Los que son habituales, pues vienen, pasan por un primer sitio que se les hace una determinación de la hemoglobina para ver si tienen o no anemia y pueden donar. Les preguntamos acerca de si están tomando algún tipo de medicación, si se les ha intervenido en los últimos seis meses, si se les ha hecho algún tipo de... algún otro procedimiento invasivo, una gastroscopia o colonoscopia que pudiera estar contraindicado temporalmente. El primer día de estas jornadas, más de 40 vecinos del municipio acudieron a donar sangre. El segundo día, el número aumentó a 70 donantes. Hoy esperamos que vengan aproximadamente unos 70. La cosa está bien invertida. Ayer esperábamos que hubiera unos 70 y hubo menos, hubo 40 y tantos. Así que, como son dos días, pues la gente viene uno u otro. Y por eso digo, si ayer fueron 40 y tantos, 50, pues hoy esperamos que vengan algunos más, que vengan 70 por ahí. El médico de estas jornadas en Miguel Turra ha recordado que el puesto de presidenta que ocupaba Matilde Santillán Cano sigue vacío y quien quiera solicitarlo puede hacerlo poniéndose en contacto con la hermandad.